¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuertes los aplausos para estos alumnos que hoy ingresan! Presentación de las personalidades que nos acompañan en la mesa de honor. Recibamos con fuertes aplausos al licenciado Bernardino González López, agente de policías de esta agencia municipal de Villa de las Flores de Tlaxeaco. ¡Fuertes los aplausos! Está también con nosotros la profesora Migdalia García García, responsable de la mesa técnica de educación preescolar de la jefatura...